Y un día vinimos a Lucina del Arte, gente de Parada Técnica. Acá estamos. La autopista. Y una parada técnica obligada. El edificio guarda una conexión con lo antiguo y con lo nuevo. Vamos a detectar todas las cosas que son antiguas de la fábrica porque las texturas de los materiales son más rugosos, son ladrillos, son piedras. Mientras que todo lo nuevo es más liso y más brilloso. Es cemento trabajado al liso y acero quirúrgico en lo que son las barandas. Fíjense que lo que les decía anteriormente, afuera, el tratado de los ladrillos. En la parte exterior, digamos, de afuera del edificio, vimos que los ladrillos tienen un tratamiento de restauración mientras que acá, digamos, se mantienen como más antiguos, como más gastados. Otra cosa que comentaba del edificio, para la gente que se acaba de sumar, es que el edificio también juega mucho con los sentidos. Esto de reconocer lo antiguo y lo nuevo, con las texturas visuales o táctiles, y también con el sonido. Si ustedes fueron recordando el edificio, se van a dar cuenta que por fuera, digamos, bueno, está el ruido de la autopista, no se escuchan mucho. Cuando entramos, bueno, se escucha un poquito más. Y acá hay, digamos, un espacio tan grande que el eco, digamos, juega con la sonoridad. Esto me parece muy importante porque ahora vamos a entrar al auditorio y ahí van a ver un cambio de aportización muy importante. Las temperaturas, digamos, las temperaturas eran así porque ya el diámetro, digamos, el diámetro, el ancho de las paredes, son muy importantes porque cuando se manejaban a altas temperaturas y funcionaban como aislantes, ¿sí? Entonces, digamos, todo estaba hecho para que funcione como aislantes. Pero eso tiene doble vidrio también, como aislantes acústicos y de calor también, ¿sí? De las faltas temperaturas. Las fotos de este lugar. Y fíjense el tamaño de los ventanales, ¿sí? Qué chiquititos. Y ahora, cuando ingresemos al auditorio, van a poder tomar mayor dimensión de la inmensidad del espacio, ¿no? Así, si pudiera, vamos a tener allí. Me siento más segura. Ahí, quedándose. Bueno. Otra cosa que es muy importante para nosotros acá, después, cuando tenemos al salir mayor, vamos a ver, dentro del mundo de perspectiva. Pero, ¿ves que ciertas, los beneficios que son muy similares a este? Bueno, estas son las subestaciones de electricidad. Porque, bueno, en la fábrica de electricidad, el voltaje de la electricidad que se haría era industrial, ¿sí? Entonces, en las subestaciones, se domesticaba el voltaje, claro, se domesticaba el voltaje para que llegue a las casas de las personas de capital y parte del gramo de los aires, ¿sí? Si ustedes andan por capital, no sé si son de capital. Sí, hay varias. Hay varias casitas de estas y también hay como unos... No sé cómo decirlo. Hay unas columnitas pequeñas que dice... Sí, sí. Sí, sí, exactamente. Entonces, eso es también parte de la compañía, ¿sí? Fíjense que ahora todo eso lo maneja el segundo. El primer día, la tecnología es distinta. Bueno, muy bien. Todo esto es para la zona de cátedra. Todo esto. Como les dije anteriormente, fíjense cómo cambia la acústica cuando ingresamos acá. Obviamente, el sonido voy a estar de otra manera porque este es el auditorio. Es necesario que la acústica en este lugar sea como es, ¿sí? Vamos por acá a mirar si lo vemos presente. Y eso es lo que les decía. Fíjense desde donde estábamos, empezamos a la tampa hasta allá. Todo esto era la máquina de la sala de cátedra. ¿Sí? Fíjense el tamaño, ¿sí? Lo que más me sorprende porque deberían ser unas máquinas... O sea, por foto uno no toma dirección del tamaño. O sea, lo podemos imaginar a partir de que nosotros vemos el lugar. Acá, fíjense que no está en el entrepiso, ¿sí? Como en el entrepiso que está nuevo. No, acá no está bien. Entonces, esto era el tapán que... Fíjense que acá hay partes, ¿no? Como en el entrepiso que combina el arco con el nuevo, todo destino. Algo que, bueno, por esos arcos que vemos ahí, ven que hay un arco ahí y otro arco allá. Por ahí pasaba el carrito de carbón. Más o menos, fíjense que está a la altura de la puertita, ¿sí? Sí. Entonces, por ahí entraba el cargo. Bueno, todo esto... No sé si fueron... Si conocen el CSK. Sí, sí. Si fueron a la Ballena Azul. Sí. Bueno, es el mismo arquitecto de sonido... Es muy parecido. Claro, es muy parecido. Como para que tengan ahí... Fue como más o menos el mismo equipo de trabajo, tanto en la ingeniería de sonido como en la arquitectura del auditorio, ¿sí? El sonido también es preciso. Que tiene como... No tiene como el escalón completo. Entonces, a veces, si están medio extraídos... No estáis la parte del lugar más del fondo. ¿Tiene ventilación en todos los haciendos? Bueno, pueden tocar los haciendos. Vamos bajando. Son asientos muy cómodos. Bueno, tiene todo como una estética muy pulida, también. En el Museo del Cine de acá al lado, en la sala de proyecciones, son estos asientos. Sí. Ah, ok. Sí. Es que, bueno, todo, digamos, más o menos... La Bermisietta está linda. ¿Cómo? La Bermisietta está linda. La Bermisietta está linda. La Bermisietta. La Bermisietta está linda. La Bermisietta está linda. La Bermisietta está linda. Sí. Digamos, eso se va moviendo. Se puede poner recto, se puede poner así, de distintas formas. Entonces, eso direcciona el sonido. Todo, digamos, la madera hace que ya que todo esto esté hecho de madera, hace que la acústica se mantenga parecida. Y, bueno, desde arriba, eso es lo que hace que termine de toda la acustización. ¿Y el techo es la misma madera de que nos nombramos? Sí. Guatamundo, ¿sí? Es la madera de Cucuy. Ahí está, digamos, la sala de sonido, de proyecciones, todo eso, y las otras ventilaciones. Las salidas de emergencia, digamos, hay por todas partes, por la distribución del auditorio, que es obligatorio tener, digamos, por las medidas de seguridad. ¿Y las chimeneas estaban acá arriba? No, las chimeneas estaban, ahora vamos a ir por el Salón Mayor a ver de dónde estaban las otras máquinas. Bien. ¿Sí? Bueno. Yo quiero que... Un concedido del país. Y acá vemos, digamos, como con su pintura, él emula, digamos, todas las texturas de la montaña, los colores de la montaña. Bueno, juega también con partes de las rocosidades y las texturas que encuentra en el lugar. No tan solo es pintura, sino que por detrás de las telas. Recordamos toda la instalación. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo él juega con la línea, con el ciego del río, de las piedras, y todo lo orgánico que da la naturaleza, en este caso, de la portillera de Cucuy. A veces venían con sus familias, entonces la fábrica les daba la posibilidad de hospedaje, y como muchos de sus empleados eran analfabetos, también la empresa los alfabetizaba, ¿sí? Había escuela dentro de la fábrica y alfabetizaba a sus empleados, ¿sí? Claro, no, simplemente estético. Todo lo que son estos simplemente estéticos. Fíjense, todas estas ornamentaciones que yo les decía son fitomórficas, que tienen que ver con las plantas, con lo orgánico, es simplemente para embellecer, ¿sí? Siempre utilizando esta estética del arco de medio punto, los ventanales con el arco de medio punto, que era la estética del arquitecto de Cucuy. Muy bien, esto es lo que yo les decía anteriormente, es la única máquina que se mantiene vigente, digamos, dentro del edificio, la única máquina que sobrevivió al oficiamiento del edificio, que es el puente grúa, fíjense que tiene dos ganchos, uno más pequeño y uno más grande, con eso se agarraban las máquinas, se traían, digamos, que este balconcito, el operario manejaba el puente grúa, se traían, se arreglaban y luego volvían a un lugar de funcionamiento. ¿Sí? Sí. Claro, no, yo creo que también fue una cuestión de cómo sacaste esto y quién te ayuda a llevarlo a algún lugar. O sea, las otras eran por ahí un poco más desarmables, pero esto es un lugar al auditorio, con una capacidad de 250 personas. Sí, pero la estética está por la misma manera en los mismos asientos, en un formato mucho más pequeño, ¿sí? Esta es la zona de foyer, ¿sí? Esta es la zona de foyer, se llama energía, sinfonía para sistemas inútiles, ¿sí? Lo que también se va a apreciar mucho mejor. Actualmente estas son nuestras oficinas, esa parte de la construcción... No, 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 las carpas estas están en un lado, Mientras que en esta parte de acá, donde hay identidades y el procedo del cine, estaban estas ciencias que les comentaron anteriormente, que la fábrica ponía en los procesos de sus empleados para sus familias y para la alfabetización de los empleados. Otro dato que es súper importante es que si salen por Caspalena van a ver una placa. Acá, en este lugar, es el primer potrero de Boca Juniors, que es la primera cancha. El mismo con un museito enfrente. Exacto, sí. Y esta calle interna es donde empezó el club Atleto Boca Juniors, iluminados los ceneises. Y bueno, este fue todo en la Usina del Arte. Descubrimos lugares donde no hayamos estado. El auditorio, muy interesante. Así que bueno, si les gustó, dejen me gusta. Y nos vemos hasta un próximo video.